Ya hemos hablado alguna vez de los arquetipos femeninos. Hay diferentes enfoques de clasificación, algunos arquetipos tienen cuatro, otros tienen más, pero el principio es el mismo. Para ser feliz, amar y ser amada, una mujer tiene que ser capaz de combinar todas las heroínas a la vez. Expertos Astro 7. Rue habló de cuatro arquetipos femeninos, y compartió la práctica meditativa que le ayudará a convertirse en una mujer ideal. Yo soy yo misma. Las mujeres de este arquetipo son activas y decididas, son deportistas, empresarias, madres jóvenes que hacen carrera. Sus hijos se ponen rápidamente en pie, ya que la madre está ocupada todo el tiempo y no los mima. Llega del trabajo para dormir, descansar y volver rápidamente a la acción. No necesita ayuda masculina, puede hacerlo todo ella sola, y cien veces mejor que si dependiera de un hombre. Huntress éxito, no tiene miedo de competir en los juegos masculinos nativos y ganar allí. En las relaciones, la Huntress a menudo desempeña el papel de compañero de batalla en lugar de amante o amante, en socios a menudo casadas. Pero, en general, se siente sola. En el subconsciente tiene miedo de los compañeros fuertes, por lo que elige a los débiles que no podrán romperla. En el amor, la cazadora a menudo rechaza las relaciones por el bien de la carrera, ella necesita más de un compañero que un marido. Todo el mundo está alimentado, lavado y acostado. Punto su piso huele a tarta de manzana, es limpio y acogedor. Sabe crear un ambiente acogedor en cualquier lugar. Prefiere dar, atención, cuidados, afecto, sin exigir prácticamente nada a cambio. Siempre está dispuesta a escuchar a otra persona, a dar consejos y a ayudar. A menudo la ama tiene su propio territorio, donde dirige y dirige todo. Ella trabaja mucho con sus manos, costura, bordado, se dedica a las plantas de interior. Ella puede tener una casa de campo, donde hay un huerto y un huerto, hay algunas mascotas. Los hombres son omleti de la atención y el cuidado que da a cabo la amante, por lo que a menudo este tipo de mujeres se llevan rápidamente al matrimonio. Estas mujeres son pacientes, son absolutamente desinteresado, dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de sus seres queridos y familiares. En las relaciones, que ven en un socio como un maestro, el apoyo y el apoyo. Relacionarse con el favorito como un niño grande en el principio, cualquiera que sea el niño no es mimado, solo si no lloro. Casarse temprano, tienen excelentes relaciones con los hombres y las niñas. El mundo me da todo lo que necesito. La princesa es una criatura gentil, una hija que nunca ha crecido. Vive como le enseñaron su padre y su madre, no tiene opinión propia, no asume responsabilidades. Sorprendentemente, la princesa siempre encontrará a alguien que la ayude y se responsabilice de ella. La familia ideal para ella es como mamá y papá, copia el comportamiento de su madre, y busca una pareja que sea como su padre. Princesa obedece a sus mayores, le encanta aprender y lee mucho, es romántica, emocional y soñadora, confiada e ingenua. Muestra interés por la etiqueta, el arte, la literatura y todo lo bello. Al entrar en la universidad, prefiere profesiones útiles para la gente, por ejemplo, maestra o médico. En las relaciones con los hombres, espera a un príncipe en un caballo blanco, que vendrá galopando por Tridevillatelne-Zemli, y la salvará de una alta torre. Tiene que pasar necesariamente un largo periodo de caramelo, pero luego, como en el cuento de hadas, vivieron felices para siempre y murieron el mismo día. Sabe presentarse muy bien en sociedad, a menudo le hacen muchos regalos. El mundo entero, mi hombre. Deslumbrante, encantadora, inigualable, con estas palabras se inicia una historia sobre la ama. La probabilidad de encontrarse con este arquetipo en estado puro es de una entre mil millones. Si un hombre conoce a la amante, y habla con ella al menos unos minutos, la recordará de por vida. Tales mujeres dedicaron poemas, por ellas se batieron en duelo e incluso iniciaron guerras. Por el bien de la amante de los hombres se convirtieron montañas, ella les inspiró a grandes, a veces impensables hechos. Este arquetipo, la encarnación de la sensualidad, que tiene una fuerte conexión con la naturaleza y la intuición desarrollada. Al lado del amante, los socios rápidamente paso en la carrera y la escala social, ella les inspira al éxito. La amante es amada por todos, también ama a todos, ya que no pertenece a uno completamente. Nunca saca la cartera, la colman de regalos y la llevan en brazos. Se la adora, se la ama, se sueña con ella. Abandonada mistress el hombre sufrirá, y ella nunca estará sola, ella es golpeada lejos de otros hombres. ¿Cómo despertar a tu mujer interior? Los cuatro arquetipos están presentes en una u otra proporción en todas las mujeres. A menudo hay una preponderancia, cuando un arquetipo está a cargo de toda la situación, y los otros tres se sientan bajo llave. Ni que decir tiene que esa preponderancia no es buena, porque cada arquetipo tiene su reverso. Dulce señora puede convertirse en una madre terrible, como un pato, que estrangulará a cualquiera con su amor. La cazadora, en la implacable amazona, que busca destruir a los hombres, amante, en la mujer vampiro, que a sangre fría utiliza a los hombres, princesa, en Bohemia Mingirl. Nuestra práctica meditativa te ayudará a alcanzar la armonía. Práctica meditativa siéntate cómodamente, cierra los ojos, alinea tu respiración. Con cada exhalación, relaja el cuerpo y la cabeza. Procura que los sonidos extraños no interfieran en tu concentración, apaga todos los aparatos, cierra la ventana que da a la calle. Ruidosa, cierra la puerta de la habitación. Libera tu cabeza de pensamientos extraños, nada debe distraerte. Imagínate algún lugar en el que te sientas bien en este momento. Esté en él, saboree la belleza y las sensaciones agradables que le evoca. Mira a tu alrededor. En algún lugar cercano aparecerá una mujer que estará vestida con ropas hermosas, bien arreglada y noble. Mírala de cerca, considera todos los detalles de su imagen, obsérvala. Di gracias por el hecho de que esté contigo y por las cualidades que te aporta. Si te falta algún estado, invoca al arquetipo cuyas cualidades necesitas. Abrázala, baila con ella, conversa con ella. Cuando sientas que estás lleno de la energía necesaria, vuelve en ti lentamente y en silencio. Extiende la mano, abrázate y di, ahora soy la mujer perfecta. Punto los expertos de Astro 7 conocen más prácticas. Estaremos encantados de que te pongas en contacto con ellos. Por cierto, la primera consulta para nuevos clientes es gratuita.